Música Señores, aquí estamos como todos los días y siempre tratando de hacerle un programa ligerito para escapar de toda esta presión que del tránsito, que del coronavirus, que del gobierno, que de la política de todas estas cosas, y nosotros tenemos que siempre encontrar, pues una notita refrescante, como yo siempre digo, para estar con todos ustedes. En nuestro segundo blog, que vamos a tener un invitado muy especial, un muchacho bienvenido, Delgadillo, que él es un urbano y va a estar con nosotros, como ha sido, él en el mundo artístico como tinta de asfalto, oye, José, tinta de asfalto, porque será prietico él, porque solamente así, porque por qué tinta, vamos a hablar con él, que él me va a decir por qué le dicen tinta de asfalto a este joven que nos está visitando en el día de hoy. Mientras tanto, señores, hay algo que ha calado y que si nuestro turismo, pues ustedes saben que se ve afectado por aquella difamación, que las personas a veces por problemas personales que tienen con otros políticos, no midieron el alcance que iba a tener, toda esa difamación que se inventó para el turismo, se dio mermado en aquella época, de esas intoxicaciones, y no le daban el de vida, porque eso puede pasar, porque cuando vienen y viajan miles de personas a un sitio, en algún momento tiene alguien que tiene una indigestión o pasarle algo y asalto, este no es el único país que asaltan turistas, ni ha pasado casos de muerte mientras se están veraneando, pues eso afectó mucho al país, y usted sabe que una de las metas de este gobierno era cimentar parte de la economía en 10 millones de turistas, que lo fue logrando poco a poco, pero con esas campañas negativas, pues se vio mermada. Ahora viene esta campaña del coronavirus, que también de una u otra manera nos afecta, aunque eso es mundial, porque ustedes saben que hay cruceros que tampoco lo han dejado entrar, entonces nada más critican, que aquí no se dejó entrar un crucero por aquí, que no se dejó un crucero, porque si se detecta un caso de alguien, aunque de negativo, pero un caso de posible persona infectada, hay que no permitir que desembarque para evitar el contagio. Pues están todos los hoteles que se le han mermado, porque aunque se quiera tapar sí, las personas no solamente aquí han dejado de viajar o han cancelado sus viajes, porque no solamente aquí, aquí lo quieren poner porque aquí no están llegando los turistas por el coronavirus, pero en otras partes no viajan, porque el que pensaba viajar no quiere irse a contagiar a un país, aunque el país esté exento de ese coronavirus. Bueno, entonces, aquí todo lo dan como que es que por las cosas que están pasando, porque ya el turismo aquí está mermando, no, eso es mundial, y así mismo como han cancelado su estadía para esta época de vacaciones, así también la han cancelado en otros países. Varios hoteles han mandado, pues, su comunicado, y vamos a leer el de Viva Wingard Resort, que también ustedes saben que uno de esos italianos que detectaron que dieron negativo, porque dieron negativo al coronavirus, pues estaban en Dominica, y ellos han tenido que mandar, y así muchos han mandado, uno no va a leerlo todo por aquí, pero uno de los que se ha visto muy afectado, porque expuestamente el italiano era el que estaba hospedado. Aquí vamos a compartirla con ustedes, nuestro número uno, señor director, Viva Rizón, pues, aseguró que en su hotel no se han detectado sospechosos de exportar el coronavirus. Esta cadena de horteras aseguró que en su hotel no se han detectado estos nuevos casos de pacientes sospechosos de exportar el virus COVID-19, y que una familia ingresada en el hospital militar Ramón de Lara, tras presentar síntomas gripales, no estuvieron hospedados en su propiedad. Lo están demintiendo porque usted sabe que también le han mermado porque decían que ellos estaban ahí, pero señores, ya dieron negativo, la familia completa dio negativo. Esta cadena mantiene los protocolos de control, prevención, establecido y actúa bajo supervisión del Ministerio de Salud. Así que, qué bueno que no, que según ellos dicen que allá no se ha detectado, y así cada hotel tiene que hacer su comunicado, porque aunque sabemos que es mundial, nosotros vivimos del turismo, y si aquella campaña nos afectó, imagínense ahora esta, que no solamente nos va a afectar, vuelvo y digo, a nuestro país, sino a todos los países, porque, ¿qué va a hacer el humano? Si es una pandemia, que se está convirtiendo en una pandemia, este virus, pues lo que hay que dejar de, yo misma me he limitado hasta de ir al salón, mírenme, mi pelo de Semana Santa, porque este pelo, por eso es que me lo he dejado, porque tú me dijiste que me veo sexy, y muchas personas también, me han dicho muchas cosas agradables. Y así, para no ir al salón, porque también al salón lo están remodelando, y que tú vayas a solver ese polvillo, y mala gente que te habla arriba, te lavan la cabeza, tú te has puesto a muchas respiraciones juntas en un salón de belleza, o sea, lo que tienen las personas es que evitar estar en conglomeraciones de personas, y malas personas pasadas meridianas, José, mira José, a Javi, como me note, tú y yo estamos en eso, a Javi, nosotros tenemos que evitar, porque las personas que se están muriendo, pero que se mueren por influenza también, se mueren por una gripe, porque ya una persona que tiene otras enfermedades, pues ahí se le complica cuando le da, una gripe normal se le puede complicar y morir, no es que el coronavirus mata, señores, tiene un porcentaje muy bajito de matar a aquellas personas que tienen problemas de salud muy avanzados, que sea, es a cualquiera, que adquiere cualquier simple gripe, lo puede afectar hasta morirse y complicarse. Vámonos, señor director, a un espacio comercial, retornamos con nuestras rondas sociales y nuestro expreso artístico, no se vayan. Gracias. Gracias.